Hola, mi nombre es Sonia, voy a cantar Costumbres de Rocío Durcal Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Por mí Solo rencón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Es más fuerte que el amor Gracias